¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español Furio y como estáis viendo un día más en el canal de TGN en español para traeros Monster Hunter World. Como ya estáis viendo estamos con Furiosa, nuestro personaje principal, personaje principal de este juego que os ha gustado tanto. Deciros, suscribiros al canal de TGN para no perderos ningún vídeo, lo importante, ¿vale? Activar la campanita de notificaciones para cuando subamos un vídeo os avisen. Y si os gusta bastante dejad vuestro like, ¿vale? Un like, manita arriba, que es gratuito y sirve para saber que os está gustando este juego. Como ya sabéis estamos en nuestro nuevo pueblo, ¿vale? En nuestro nuevo mundo en el cual hemos llegado y ya tenemos armadura, ya tenemos este personaje guapa, esta chica. Para reventar lo que nos digan. Tenemos que hablar con la encargada en la cantina, ¿vale? Que nos va a mandar una nueva misión, nuestra primera misión. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ir hacia Asteria, ¿vale? Que es la ciudad que hemos llegado nosotros después de casi luchar con un dinosaurio. Nos salvó un dragón de la lava. El suelo en lava. Vale, ahora no. Perfecto, escuchamos. Líder del equipo de campo. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora que tienes acceso a la armería y al almacén, coge lo que necesites. Cuando haya terminado, reúnete con tu encargada en la cantina para apuntarte a una misión. ¿Vale? Los encargados se ocupan de revisar las pistas de la comisión. Y las que llaman nuestra atención se convierten en misiones. Vale. Vale. Empecemos con la investigación. Vale, tengo que seguirlo, ¿no? Perfecto. Vamos a seguirlo. En el mapa, como estáis viendo, me embarcan los puntos más importantes de este pequeño pueblo. Vamos a llamarlo pueblo. ¿Vale? Líder del equipo de campo. ¿Qué quiere? Habla con la encargada de la cantina. Tenemos que buscarla. Y creo que por aquí hay algo que me marca. Pero esta no es la encargada de la cantina. Gestora de recursos. Vale. Este hombre es el comandante. Escúchame. Hay algo importante que tengo que comentar. Esta comisión es especial, distinta de los encargos anteriores que hayas hecho, creo yo. No se trata de cazar dragones ancianos, ni de castigarlos por los destrozos que causan. La comisión intenta comprender el lugar que ocupan en la naturaleza y el nuestro. En eso consiste. Los dragones ancianos son naturaleza y es tan inútil castigarlo con huir de ellos. Así se caza. Pero conocer la naturaleza, eso sí que podemos hacerlo. Nos enfrentamos a verdaderos desafíos. La mejor opción puede no estar siempre clara. Lo que este mundo necesita es armonía. Vale, pero antes de tomar una vida o decidir defenderla, entiéndela. Eso es lo que te convierte en cazadora. Vale, tenemos que hablar con la encargada de la cantina. Entonces vamos a mirar el mapa. A ver si me lo marca aquí. Tenemos que ir hacia este punto. Vale, pero no lo puedo señalar, ¿no? Perfecto. Pues a ver. Vamos a coger por aquí. Creo que vamos bien. Sí. Tenemos que ir hacia este lugar. No, porque no me da ir hacia la otra parte. Entonces tendremos que coger por aquí. Tendremos que subir. Creo que vamos bien. Vale, sí. Vale, aquí creo que no es. Tenemos que subir. Sube, sube. Sube el volumen. Tenemos que subir las escaleras. Empecemos con la mitigación. Te estaré esperando en la cantina. Voy, compañera. Voy. La cantina está aquí. Genial. Puesta de misiones. Encargada. Vale, compi. Pongámonos manos a la obra. Por algo nos han emparejado el gremio. O nos ha emparejado. A partir de ahora tú cazas y yo soy tu encargada. Soy la tostada y tú la mantequilla. ¿Lo pillas? Sí, lo pillo. La primera misión de la quinta flota es explorar el hábitat de los jagras. Después tendremos que liquidar algunos para poder asegurar la zona. Vale. Podemos batir en cuanto te alistes a la misión. Podemos partir. Jagras del bosque primigenio. ¿A qué esperamos? El nuevo mundo nos aguarda. Vale, vamos, compañera. Nueva misión. Tutorial. Misiones con diferentes objetivos. Abatir monstruos, etc. Para comenzar una misión, primero tienes que aceptarla. Encargos. Completa estas misiones para hacer avanzar la historia. Opcionales. Incluye favores para los demás personajes. Habrá más disponibles cuando reúnas los requisitos necesarios. Puedes volver a hacerlas tantas veces como quieras. Investigaciones. Estas misiones especiales las emite el centro de recursos y solo puede realizarse un número concreto de veces. Eventos. Misiones especiales exclusivas del modo online. Sí, salir del tutorial. Encargos. Investigaciones. Encargos. Vale. Aquí tenemos algunas misiones jagras del bosque pigmento. ¿Queré aceptar esta misión? Sí. Misión aceptada. Puedes explorar libremente hasta que los preparativos de una misión terminen. Come algo en la cantina. Comprueba tu suministro en el almacén. Consigue mejor equipo en la forja y la armería. Elige tu equipo y organiza tus objetos en el baúl de objetos. Dentro de muy poco podrás salir a ponerlo todo en práctica. Es decir, tenemos que comer, tenemos que comprobar nuestros suministros y conseguir mejor equipo. Vale. Perfecto. A ver, esto, fíjate en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando una misión esté lista, verás tú, verás una notificación. Más o menos voy quedando un poquito con las cosas. Se está preparando la misión. Listo, van a empezar. Ahora es la ventana de inicio. Preparándose. ¿Quieres empezar la misión? Sí. Vale, perfecto. Comenzamos la misión. Me he leído el tutorial porque como nunca he jugado a un Monster Hunter. Aquí tenemos el World, entonces no mecen ni los personajes, ni cómo funcionan, no mecen nada. Que yo creo, que ya lo dije anteriormente, que esa es la esencia de esto. De ir aprendiendo mediante. Vamos jugando. Tiempo, 50 minutos. Este es nuestro primer trabajo. Repasemos rápidamente las reglas de las misiones. Vale. Primera regla. Consigue el objetivo para completar la misión. Sencillo, ¿verdad? Sí. Cada misión tiene un objetivo. Así que la misión no terminará hasta que lo hayas conseguido. Vale. Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de Yagras. Echemos un vistazo al mapa. A ver qué tal el mapa. Nos hemos encontrado algunos Yagras de camino a la base. Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? Sí. Creo que los vimos por aquí. ¿Quieres ir a comprobarlo? Tendremos que ir, ¿no? Segunda regla. Utiliza el baúl de suministros. Vale. La comisión nos abastece con suministros de ciertos objetos para cada misión. Se encuentran en el baúl de suministros de ahí. Echa un vistazo para ver qué podemos necesitar. Todo listo. Vale. Se acabaron las exploraciones. Vale. Poción. El baúl. Baúl de suministros. Aquí tenemos. Pequeña cantidad de salud. Coge lo que necesite y en marcha. Voy, compañera, voy. Lo cojo todo, ¿no? Un frasco vacío. No lo necesito para nada. Y aquí es mi camarada. Sí, el número de jagar ya lo sé. Bueno, eso y regresar a casa sin heridos, por supuesto. Mi abuelo siempre decía que los buenos cazadores ponen la seguridad ante todo. Vale. Campamento suroeste. Aquí podemos entrar. Vale. El campamento ofrece cinco servicios básicos. Úsalos y prepárate para la caza. La tienda, el baúl, el puesto, tu camarada y la cantina. La cantina del campamento ofrece las mismas comidas que hay en Asterad. Sí. Cambiar equipo, no. Yo creo que vamos a salir. ¿Vale? Y vamos a ir a buscar ya a nuestro compañero. A ver, este... Yo creo que ya lo que tenemos que hacer es irnos, ¿verdad? Abasta el número requerido de jagras. Vale. Pues tenemos que ir hacia este punto. ¿Todo ok? ¿Lo puedo marcar? Sí. Tengo que marcarlo aquí. Vale. Tengo que ir aquí, ¿verdad? Creo que sí, que tenemos que ir allí. Vamos a hablar con este. Tiene los suministros. Vamos allá. Ah, vale, que tengo que ir con él. Vale. Bien. Sí, vamos allá. Vamos, compañero, venéate. Venéate. A ver si puedo marcarlo ahora. No me falta. Lugar donde tiene objetos y equipo. Podéis ir a ir mediante. Viajes rápido. Vale. ¿Vienes conmigo o no vienes conmigo? Vale. Creo que debo de ir yo solo. Ah, vale, vale, vale. Ya sé que ocurre. Que tengo que coger hacia esta parte y ahora me persiguirá, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos allá. Barra de objetos. Seleccionar los objetos. Vale. Vale. Mucho cuidado. Elige atajo. Yo creo que por aquí vamos bien. Vale, perfecto. Vale. Puedes extraer miel y combinarla con una poción para crear megapociones. Ah, amigo. Que podemos combinarla a miel y combinarla para megapociones. Vale. Tenemos dos megapociones. Esto es una valla que la voy a coger. Fruto con espina como aguja. Sirve para hacer munición de abanico. Vale. Son los monstruos que buscamos. A ver cómo te las arreglas sin ayuda. Vale. Aquí donde decían torcha. Vale, compañero. Vale. A ver. Dale. A ver. Tengo que matar a algunos. Vamos. Perfecto. Dale. Vamos. No sé si lo estoy haciendo bien. Creo que sí, ¿eh? No. Ponte bien la espada. Vale. Vamos allá. Ponte la... Ponte la compañera. Vale. Perfecto. What? What? Me debería de poner una megapoción. Vamos. Vale. Tengo uno. No. Ponte aquí. Vamos. Bien. Perfecto. Dos. Vamos. A ver. Vale. Me estoy tomando la poción. Pila de huesos. Hueso. Monstruo pequeño. Material hallado comúnmente entre pilas de huesos. Necesario tanto para la caza como para la vida cotidiana. ¿Qué te ocurre, compañero? Afloramiento minero. Hierro. Un fragmento de mineral. Imagino que esto será para hacer las armas. Y aquí hay algo... Yo voy cogiendo todo lo que necesite por ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas aquí? Vale. He matado a dos jagras. Y tengo que matar a siete. Poco a poco. Poco a poco. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Dale. Dale. Dale duro. Dale duro, papi. Dale duro. Uf. Qué buena. Utilice lo que pueda. Voy. Vamos. Uh. Vale. Defenderme. Vamos. A ver. Qué buena, chaval. Ahora sí. Ve por ella. ¿What? Ahora sí. Cuando lo... Es que lo he reventado, chaval. R1. Vale. Atajo. Hagras. Piel de jagras. Material de jagras obtenido cortándolo tras abatir a uno. Flexible. Muy práctico para equipo. Vale. No tengo que hacer daño. Ya he matado a los que tenía. Y esto. Y esto. Esto. Musgo brillante. Me mola. Me mola. Pero todo lo que yo pueda coger, me voy. Venga. Lo dejamos vivo. Lo dejamos vivo. Y vamos en tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Qué tiempo por qué es? A ver, yo tengo que ir dónde. Misión completada. Misión completada. Me mola. Me mola, Bushy. A ver. 6 minutos, 16 segundos. 60.000 encima, creo, ¿no? Vale. Venderlo todo. Todo lo que he cogido, ¿no? Y si lo vendo... Y si lo vendo... Me dan 1.410... Vamos a decir, onzas. ¿Vale? Pues... Recompensa de la misión. Yo le voy a dar que decir. Porque así me podré comprar algún arma más. Y aquí me ha quedado... Vaya... Vale. Salir. Recompensa. Nivel 2. Perfecto. He subido de nivel. Detreza con Cachivaches. Cachivaches añadidas una nueva secuencia a la galería. Genial. Aceptar guardando nuestro primer nivel. Comprobando la conexión. No sé para qué comprueba la conexión. No sé para qué comprueba la conexión. Bueno. Ayuda. Conceptos de caza. Tipos de cámara. Puedes elegir varios tipos de cámara. Vale. Todo esto ya me lo hace yo. ¿Vale? No es que me lo tengas que repetir 20 veces que puedo cambiar de cámara. Que ya sabemos todo cómo va. Pero bueno. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo. Tampoco tenemos que hacer aquí los profesionales del Monster Hunter World. Vamos poquito a poco. Un día aprendemos cómo se hace las armas. Me alegro de verte. Buen trabajo con esos Jagras. Así que no ha cambiado nada en su hábitat. Pero están aumentando el número. Entendido. Puede que esto suene un poco obvio. Pero los Jagras no son el único peligro que hay por aquí. También hemos recibido informes de una manada de Kestodon. Creando problemas. Seguramente todo tiene que ver con la influencia de Zora Magdaros. Lo está poniendo todo patas arriba. Bueno. Pues encargarse de ellos va a ser tu trabajo. Queremos que estudies a la manada de Kestodon. Y reduzcas su número. Yo también voy. No quiero que te hagas daño. Bueno. Desde ahora podrás emprender misiones junto a otros jugadores en una sesión online. ¿Quieres activar el... No. No quiero activar el chat de voz. Muy bien. Ya hemos encontrado materiales. ¿Y si vamos a la forja a ver qué se puede hacer con ellos? Vale. Tengo materiales. Y ahora quiere que vaya a la forja, ¿no? Pues vamos allá. La forja se encontraba... Se encontraba... ¿Dónde? Este es mi hogar. Pero yo quiero la forja. Que anteriormente entramos. E imagino que se encuentra... Espera. Por aquí. Por aquí no está... No, 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 no. Esto es un biólogo. Un biólogo no queremos buscar. Queremos buscar... La forja. Vale. Vamos a ver. Baúl. Laboratorio. Baúl de objetos. Cantina. Armería. Forja. No íbamos por el sitio, ¿correcto? Tenemos que coger por aquí. ¿Verdad? Sí. Vale, vamos allá. Vamos allá y cogemos... Por arriba. Creo que hacia la derecha. Por aquí vamos bien. Vale, tenemos que subir, creo. Creo que tenemos que subir... Ir hacia aquel lugar. Ahora imagino que tendremos que coger por aquí y aquí. Bien. Habla con el herrero. El herrero se encuentra donde? No sé si era ese. Vamos a hablar con él, ¿no? Aquí está la de la lenta. Vaya, si has vuelto con los materiales. Pasa, pasa. Bienvenida a la forja. Vas a necesitar mucho mis servicios. Lo que haré por ti es sencillo. Cada vez que salgas de misión y recojas materiales, yo los convertiré en armas y armadura. Bueno, vale, pásate siempre que quieras y encontrarás cosas nuevas e interesantes. Toma, te voy a dar estos materiales como regalo de bienvenida. Puedes usarlo para mejorar tu equipo. Vale, esto es el tutorial. Materiales de monstruos y minerales para forjar y mejorar equipo en la forja. Vale. Sí. Salir del tutorial. Mejorar equipo. A ver. Lente de cuero. Yo voy a intentar de la cota de cuero mejorarla. No. Cada parte de tu armadura tiene un nivel. Puedes usar las esferas de armadura. Vale, cada cosa tiene un nivel. Vale, perfecto. Armadura. La quiero mejorar, pero no puedo. Número uno. Mejorar. Vale, necesito 40 onzas, ¿vale? Que es el nombre que le pusimos. Le vamos a dar a continuar y lo subimos al nivel 2. Vale. Los guantes, el cinturón y el pantalón. El pantalón vamos a ponerlo. A ver si lo podemos subir de nivel. Pero no me deja. ¿Por qué? Porque me faltará algo de materiales, imagino. Próximo nivel 1. Vale, aquí no me deja. Perfecto. Entonces. Como creo que no me deja nada, me pone una E. Eso quiere decir que quizás me falte algo. Ah, no. Será equipado. Cuchillo de cazador. Vale. Salimos del tutorial. Agua mineral. Cuchillo del cazador. Necesitaré materiales y 200. Vale. Creo que el cuchillo. Me lo va a poner bastante divertido. Y le va a poner ahí un poquito de pasta térmica. Bueno. Al nivel 2. Vale. Árbol desconocido. Aquí me dice. Que se mejorará, imagino. En desarrollo. Es el próximo. Equipado. Vale. Por ahora lo tenemos al nivel 2. ¿Vale? Lo tenemos al nivel 2. Y aquí se puede poner al 3, imagino. Pero por ahora no lo vamos a equipar. Hasta que no estemos un poquito más. Hecho a esto. Salto férreo. Vale. Yo creo forjar equipo batalla ballesta personalizada. Sí, pero claro. Aquí necesitamos ya... Bastante, creo, eh. Esto no se va a poder modificar... Tan rápido. Esto ya tiene su historia. Vale. Esto ya tiene su historia. Y ya creo que hemos... Habla con la encargada. Vale. Han publicado nuevas misiones. Habla con la encargada. La encargada se encontraba por aquí. Tenemos que bajar hacia abajo. Vale. Porque no creo que esté en la cantina, ¿verdad? A ver la encargada donde se encuentra... Aquí. Vale. Creo que se encuentra abajo. Vale. Vamos a bajar. Perfecto. Bajamos a ver qué... Dónde se encuentra la encargada. Vale. Para mí todo esto es nuevo. Creo que casi igual que vosotros. Encargada de las brigadas. Pero no es ella. Saludos, cazadora. Está todo listo para la inauguración de nuestra taberna y la sala de reunión. Vale. Podéis uniros a otros cazadores y embarcaros en otras misiones. Adiós. Adiós, baby. Vale. Por aquí imagino que estará la encargada. Creo que llevo buen camino. Si no es arriba. Vale. Tenemos que dar media vuelta. Y subir por aquí. Vale. Vamos arriba. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la encargada. Porque ya tenemos el cuchillo a nivel 2. Vale. Mejorando las armas. Matando a los... No recuerda lo mismo. ¿Cómo se llamaba? Pero la encargada debe de estar aquí. Sí. Bien. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es ocuparnos de esos... ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Vale? El líder dice que vendrá con nosotros. Bueno, el líder. Cuidado. ¿Qué te parece si empezamos a buscar en el bosque primigenio? ¿Y vemos qué encontramos? Vale. Tiene buena noticia. Los encargados publicamos todas las pistas que encontramos en el tablón de misiones. Ahí también puedes alistarte a misiones. Así que no hace falta que venga siempre hasta donde esté yo. Aunque claro, te perderás todo lo que se cuece por aquí. ¿Vale? También puedes aceptar misiones desde el tablón de misiones. Vale. Tiene las mismas misiones que yo. No hace falta que mires en los dos sitios. Vale. Que no tengo que buscarla a ella. No tengo que buscarla a ella. Acepta la misión un follón que es... Un follón que es... Todón. Vale. Nueva misión. Encargos, opcionales y eventos. Los encargos. Vale. Esta. Jugadores 1. Contraseña. No. Multijugador. Jugadores 1. ¿Quiere aceptar esta misión? Sí. Misión aceptada. Un follón que es todón. ¿Vale? Me dice que la misión está cargando. A ver qué tal. A ver qué tal porque... Está cargando y... No sabemos qué es lo que tenemos que hacer todavía. Me han mandado a esta misión. Yo la he aceptado. Y está cargando. A ver. Porque ahora cuando cargue me dirá que tengo que ir a pim, pam, toma... Sala de reunión. No quiero ir a la sala de reunión. No. Queremos ir por aquí. Listo para empezar. Abre la ventana de inicio. Quiere empezar la misión. Pulsa R3 para salir de ella. No. La quiero empezar ya. La quiero empezar. A ver qué tal. Y sería mi segunda misión. Conceptos básicos. Sprintar, esquivar y llevar a cabo ciertas acciones. Ahora que te quedes sin resistencia. Además, tu resistencia máxima disminuye con el tiempo. Bien. Perfecto. Chavales. Llevamos... Que hace 30 minutos de gameplay. ¿Vale? Quiero que me digáis si quiere que endure un poquito más o menos. Vale. Vamos allá. Quiero que me digáis si quiere que endure 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, una hora, una hora y media, dos horas. ¿Vale? Lo que vosotros me digáis. Leeré en los comentarios. A ver qué tal. ¿Qué es todo? Vale. ¿Tú quieres que yo me cargue? Vale. Voy a coger esto. Dale, compañera. Dale. Uf, 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 uf. La que podemos liar aquí. Dale, dale. Uf. Me tengo que cubrir, ¿eh? Me tengo que cubrir porque es que... Deja a furita. Me cachis. Me cachis. Me cachis. Mira, que te reviento, ¿eh? Saca la espada, no la... No, ahí. Vale, uno menos. Bueno. Madre mía, la espada al nivel 2. Como revienta. Y cuidado. Y cuidado que no venga ninguno más. Porque... Bueno, bueno, bueno. Vale. Genial. Genial. Que yo estoy repartiendo aquí. Bueno. Vale. Vale. Creo que ahora... Vamos bien. Que es todo en hembra. Genial. Cuidado. Cuidado aquí. Se ha levantado. No. No te tomes ahora hecho. No te tomes ahora. Es que... No está mal. ¿Cómo que no está mal? Vale. Coge el que es todo en hembra. Y nos lo llevamos. Porque yo creo que eso nos va a servir. Para poder después venderlo. ¿Otro grupo? Bueno. Estodon es la última de tus preocupaciones. Hay muchos monstruos más cerca acechando en este bosque. Vale, compañero. Cuidado. Vale, piedra. Las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles en la cacería. Aprende todo lo que puedas sobre ellas. Vale. Nos bebemos la poción al cuadrado. Y creo que me estoy bebiendo todas las pociones del mundo. Y creo que... Las estoy echando un poco a perder. Porque... No sé ahora mismo... Ni dónde... Dónde se toman las cosas. ¿Vale? Ahora mismo tampoco sé dónde se encuentra mi compañero. ¿Esto qué bicho es? ¿Un queestodon? ¿Un queestodon? No tiene pinta de queestodon, ¿verdad? Vale. Pero esta flor sí me sirve. Vale. Vale. Perfecto. Voy a seguir por aquí. A ver si... Esto me da... Lo que necesitamos. Vale. Mi compañero, ¿por qué se ha ido? Yo voy a seguir por aquí. Que creo que esto es lo que me lleva... Hacia el buen camino. A ver qué tal. Vamos a correr un poquito. Un poquito. Vale. Hace más o menos ya que es lo que tenemos que seguir. ¿Vale? Tenemos que seguir... Esta... Este resplandor verde. Que lo mate, ¿no? La piedra la cojo. La hierba también. Y vamos a ver qué tal. Toma, chaval. Mira lo que te hago. Vaya a repartir todo. Bueno. Bueno. Chaval. Chaval. Le quita seis de daño. Pero le está haciendo... Bueno. A ese le ha quitado trece. Arriba. Bueno. Vale. Tú. Furita. No te pongas en medio. No te pongas en medio. Porque... Van a cobrar todo. Vale. Le tenemos que dar en el cuerpo. Arriba. Arriba. Vale. Hemos aventido a tres. Son cinco. Qué buena ese ataque, chaval. Vale. Cuidado que se pone de pie. Arriba. Ven. ¡Guau! Este es el grande. Voy a por el grande. El grande. Tienes que darle al grande. Bueno. Bueno. Tú lo que quieres es que yo me fade. Que te haga daño. ¡Guau! Venga. No, 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 no. Tú no me puedes hacer a mí daño. Lo voy a hacer yo a ti. Vaya la que nos está liando, chaval. Tú que eres el más difícil, ¿no? Vale, tranquilo. Vale. La poción me recupera la vida. Y la espada también. Espera, porque yo me voy a llevar el que es todo macho. Vale, aquí. Nos llevamos los huesos. Esto también. Me lo llevo. Que seguramente me va a servir. Vale, mira. Esta planta. Una antorcha. Esto me lo llevo. Y esta planta también, que no la he cogido anteriormente, que es hierba de fuego. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Algo ha visto. Vale. Mira a esos que es todo. ¿Qué les pasa? Aquí tenemos otra tarea. Hay que terminar con ese gran Yagras. ¿Qué? Si quieres hacerlo ahora, puedes volver a la base y aceptar la misión del gran Yagras más tarde. Bien. Yo quería... Ayuda a tus amigos. Ve al menú y selecciona la bengala de auxilio para avisarles. Yo lo voy a intentar. Te falta, amigos, para enfrentarte a algunos de los monstruos más duros. Para que los lafarillos puedan seguir bien a un monstruo, debemos encontrar su rastro. Huellas, por ejemplo. Vale, la he encontrado, compañero. La he encontrado. Voy a intentar de cazarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Las huellas del gran Yagras. De todos modos, si no lo encuentro... No ocurre nada porque voy cogiendo materiales... Y creo que ya no lo encuentro. A ver si encuentro por aquí. Lecho de flores. Guay. Vale, hay más. Puedo coger toda la que quiera. Y eso yo creo que es bueno. Vale, desalveinar el arma. Ataque. Voy a intentar de ir atrás. Que es donde estaba la... La huella. Vale, esta huella no es... Vamos a intentar de buscar la huella que estaba por aquí, creo. Y creo que me dirá más o menos... Dónde se encuentra... Esto. La huella. Vale. Me dice que es por aquí. Otra huella. Vale. La huella me marca por aquí. ¿Vale? Otra huella. Vale, compañero. Huella de roco. Vale. No, de roce. Por aquí no me marca nada. Por aquí hay otra huella. Sí. Del gran llagras. Vale. El lazarillo me va a llevar. Vamos. Si encuentro más, la cojo también, ¿vale? Oh, oh. Está ahí. Está ahí. Para no perder de vista a tu presa. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Uf! 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 Vale. Esquivar. Sí. Me puedo defender, pero... ¡No! Ese golpe le debería de haber dado a él. Ese golpe a él. ¡Uf! Por mucho que lo esquive, compañero. ¡Dale ahora! Vale. Ahora mismo está bien el arma. Dale. 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 ¡Uf! ¡What? ¡Fuck! Atacar. 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 ¡Uf! Atacar. 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 ¡Dale! Golpes consecutivos. ¡Dale! ¡Dale! Ahora. Arriba. 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 ¡Dale! ¡Zalta! ¡Zalta arriba! ¡Ve por él! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ya que lo tenemos! ¡Uf! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Vale. Tengo que matarlo. Tengo que ir por él. ¡Ve por él! ¡Ve por él! Calcula bien el tiempo. El color de la carne y la música te guiarán. ¿Esto qué queda cuando estás cocinado? ...concentes enfrentarte a monstruos cuando tengas poca salud. Es mejor que te concentres en curarte. Vale. ¡Ups! Te has pasado. Vas a mejorar tus dotes culinarias. Carne cruda. Vale. Podemos comer. Podemos hacer... Lo que no sé si se habrá recuperado ahora que se ha ido. No. ¿Qué te vas a poner aquí a hacer hecho ahora? ¿Estás loco o qué? Dale, ahora. Sí. Sí. ¡Uf! Dale. Arriba. Vale. Nos hemos montado. Agárrate. 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 Dale. Bien. Nivel 2. El granjagras. El granjagras. ¡Uf! Dale. Me agarro. Me estoy quitando daño. Poco a poco. Gol. ¿Ves? Dale. Daño. Daño. Perfecto. Perfecto. Bueno. Dale. Arriba. 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 No veo nada. No veo nada. Es normal que me tire. Es normal que me tire. Vete. Vete de aquí. Vale. No. No te pongas aquí a hacer la comida ahora. Vale. parte rota del granjagras. La espada. Es que... No. No te pongas a hacer la comida ahora. ¿Estás loca o qué? No. Aquí no. Vale. Es que le doy el cuadrado. Y el cuadrado. Todavía tengo que hacerme... ¿Dónde está el haggra? ¿Dónde está el haggra? ¿Dónde está el haggra? Vale. Estará aquí arriba. No lo encuentro. Quizá tenga que matar... A estos. Vale. Baja. Los mato. Y ahora vemos. Vale. Que esto debe de ser fácil, ¿eh? Vamos a matar a estos que están aquí. Que se están poniendo todos juntos. Y ahora vamos por el granjagras. Bien. Creo que me dicen que están por aquí. Vale. Arriba. Vale. Antorcha. Lo voy a contar. Para crear distracciones. Vale. Perfecto. A ver. ¿Dónde estás, compañero? El gran haggra. Uh, 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 uh. Allí se encuentra. Te reviento, chaval. Te reviento porque es que te estabas buscando, ¿sabes? Vamos. Voy por él. Vamos. Buena. Vamos. Perfecto. Perfecto. Cúbrete. Buena. Yo creo que son buenos ataques. No sé. Voy tras él. Voy tras él. Vale. Vale, aquí. Caña de pescar. Red de caza. Carne cruda. Ración. Vale, aquí. Vale, me da más potencia. Dale. 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 Este tiene que morir. Hoy, mañana, no sé cuándo, pero este debe de morir. Vale, perfecto. Ahora está más gordo porque se ha comido a alguien. Uf. ¡Oh! No, que me va a matar. Me va a matar. Corre. Corre. Una red de la tiempo es una victoria. Mega poción. Aquí que tengo poción. Vale. Genial. Vente, compañero, que te estaba buscando. Te estaba buscando. Te estaba buscando. Te estaba buscando, amigo mío. Sí, ahora tengo la vida completa. Vaya golpe, chaval. Tómate la poción. Toma ya, chaval. Ahí. Es difícil de matarlo. Muy, muy difícil, eh. Ven. Ahí. Buenísima. Buenísima. Daño que estamos haciendo, eh. No. 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 No se va a recuperar. Si yo voy aquí atrás. Voy atrás, compañero. No lo pierda, no lo pierda, no lo pierda de bicha. A su nido. Voy a ir a buscarlo. Vamos. Vamos a buscarlo. Dale. Dale. Vale. ¿Ha muerto o no? Dale. Perfecto. Venga. El granjagrass lo tengo que matar yo como fea. Vamos. Buenos combos. Uh. Vaya golpe, chaval. Que te reviento, he dicho. Me he desmayado. Vale. No importa. No importa. Porque aquí una batalla perdida no es una guerra, ¿vale? Una batalla perdida no es una guerra. En el próximo episodio voy a matar al granjagrass, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado este episodio. Ya hemos hecho varias misiones. La primera la he completado. La segunda creo que es esta. Completa el encargo. Caza a un granjagrass. No lo hemos terminado porque como habéis visto me he desmayado. No sé cómo era tampoco las pociones. Ya sé que dándole a L1 podemos cambiarla y podemos escogerla. ¿Vale? También sé que se saca el arma al triángulo. Que se dispara al círculo y al triángulo también. ¿Vale? Pero tendré que practicar un poquito más. Comprendedme. Porque son mis dos primer episodios. Y estamos aprendiendo. Entonces, si os gustó el vídeo, dejad vuestro like, vuestro comentario. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. En la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook. Como mi canal por si queréis ver otro tipo de contenido podéis pasaros. Y como siempre, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Un saludo. Adiós. 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 ¡Gracias!